Volvemos con Telepacífico Noticias, un símbolo de la lucha en contra de la violencia de género. Seguimos con la historia de la estudiante, madre y modelo, Caterine Prado, con nuestro director, Oscar López Noguera. Las seis vidas de Caterine. En nuestras dos entregas anteriores acompañamos el testimonio de Caterine, víctima de violencia por su pareja, con secuelas para toda la vida, físicas pero con un ímpetu increíble para vivir. Este se gestó en medio de su recuperación. Ese proceso es difícil, es complejo. Recordarlo genera en mí incluso como cierta sensación de impacto, de trauma. La fuerza de voluntad derrotó la incertidumbre. Lo difícil que es para uno cuando se crean estereotipos sociales y tú ves que ya no encajas. Es tan fuerte para una persona enfrentarse a esa situación. Pasé de ser la niña que caminaba, delgada, que entraba en la categoría de mujer, digámoslo, bonita, a estar totalmente postrada, sin dientes, calva. Y en su camino, no obstante que este no fuera el más despejado, fueron apareciendo personas y oportunidades para seguir llenando de motivos, para seguir avanzando. Dentro de Indervalle voy a hacer deporte adaptado. Era una locura porque yo tengo una lesión muy alta, yo tengo una lesión en la cervical cesta, lo que quiere decir que yo no debería ni siquiera de poder mover las manos así. Y yo digo, me voy a hacer deporte adaptado y pues esa piscina es hondísima. Y yo llego allí y me encuentro con algo muy bello, ¿sabes? Algo que le da un cambio a mi vida. Y es que me encuentro no con una, sino con muchas situaciones en discapacidad, entre comillas, pero niños, mujeres que la rompen toda y que te aseguro que una persona que está supremamente bien no se atraviesa una piscina en 30 segundos en relevo. En medio de su regreso y vivir intensamente esa nueva vida, alternando con sus estudios de psicología, también se convirtió en modelo. Un mes atrás me había mencionado al diseñador Guido Domínguez y me había dicho, mira que él trajo con modelos en silla de ruedas, que incluso yo le dije, mamá, por favor, una niña en silla de ruedas no puede ser modelo. Y me dice, mándame unas fotos tuyas. Yo le mando las fotos y él me dice, ¿tú tienes posibilidad de tomarte unas fotos en la Hacienda La María? Yo le dije, sí, señor, nunca me había tomado fotos en mi condición. Para ese momento incluso pensar que una mujer puede ser modelo o bonita en una silla de ruedas para mí era algo loco. Y llegamos a la Hacienda La María y me doy cuenta que era todo tal cual una modelo lo puede esperar. Y la semana anterior fue la ganadora de la categoría A Mejor Modelo con Capacidades Diferentes de la novena edición de los Premios al Talento y la Moda Vallecaucana. Y la ganadora es Katherine Prado. Y hoy en la sala de su casa, en un sitio estratégico, permanece la estatuilla como un tesoro y que es un motivo de orgullo tras cuatro años de lucha para seguir adelante. Pero ella además tiene otros logros y triunfos de los cuales está orgullosa. Y eso se los contaremos en nuestra próxima emisión de Telepacífico Noticias. ¡Gracias!